Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os tenemos que anunciar una novedad de Fuji que acaban de anunciar hace nada y se trata de la nueva GFX100S2 Ya llevamos algunos años familiarizándonos con la gama de sensores de formato medio que tiene Fuji en estas GFX Por un lado tenemos este sistema que es el S que es donde Fujifilm suele lanzar todas sus novedades y luego aparte tenemos esas versiones R que son cámaras más estilo de telemetro un poquito más pequeñas para los aficionados que no vayan buscando tanto una cámara de tamaño grande pero sí que ofrezca esa posibilidad de tener un sensor un poquito más grande con las ventajas que eso conlleva En este caso esta nueva GFX100S2 lo que nos va a traer es un nuevo sensor Este sensor va a recibir algunas mejoras y casi todas las novedades que vamos a ver en esta nueva cámara giran en torno a ese nuevo sensor Tenemos un sensor de 102 megapíxeles que como no está estabilizado y que además tiene un nuevo diseño en la estructura de píxeles que nos va a dar la posibilidad de hacer algunas cosas junto al nuevo procesador de imagen, el X-Processor 5 que nos va a brindar más capacidad de procesamiento Una de las novedades que tiene este nuevo sensor son las micro lentes que encontramos dentro de él Estas micro lentes junto a ese nuevo procesador nos va a permitir poder bajar sensibilidades un pasito un poquito más bajas Podemos llegar ahora a una sensibilidad estándar de 80 ISO Esto nos va a brindar sobre todo a aquellos que busquéis este tipo de cámaras con este tamaño de sensores y con estas resoluciones la posibilidad de disparar fotografías con un pelín más de rango dinámico y con menos ruido en escenas que vayan un poquito más justa de exposición y no tengamos tanta recepción de luz en el sensor Esas micro lentes nos van a permitir que la luz llene mejor esos píxeles Otra de las cosas que nos van a permitir esas micro lentes va a ser también mejorar el sistema de la AF El nuevo sistema de AF y estas micro lentes lo que van a hacer es que en todos esos píxeles que están el perfil alrededor de la parte, la periferia del sensor que la luz entre de una forma más directa y eso va a hacer que el tema de la AF cuando vamos a utilizar puntos de enfoque cerca de los extremos va a ser mucho más rápido y mucho más preciso Eso va a hacer que cuando queramos ir muy a extremos en cuanto a la AF o queramos dejar sujetos muy en los límites podamos utilizarlo y que sea preciso y que tenga un buen rendimiento el nuevo sistema de enfoque Eso sí, este sistema de enfoque no podía ser de otra manera tenemos que actualizar la cámara a los tiempos en los que corremos también tiene novedades en cuanto al procesamiento, al SX Processor 5 La cámara nos va a brindar también la posibilidad de tener inteligencia artificial en el AF Esto en que se traduce en que va a hacer un aprendizaje de los sujetos eso va a permitir que mejore el AF pero también tenemos una base de datos de reconocimiento de sujetos Es algo que a priori podemos pensar que una cámara de formato medio no tiene tanto uso el tema de reconocer por ejemplo animales, reconocer pájaros, reconocer coches y dos que a mí personalmente me llevan un poco la atención de esta cámara que es que también tenemos la posibilidad de reconocer insectos y drones No se me ocurre quién pueda acabar comprando una cámara como esta para hacer fotografías de drones pero bueno, que sepáis que tenemos la posibilidad de hacer ese reconocimiento directamente en la cámara y cómo no, vamos a tener ese reconocimiento de humanos, donde vamos a reconocer caras y también vamos a reconocer ojos Una de las cosas que durante estos años han mejorado mucho estas cámaras son esos procesadores de imagen que ya tenemos, que son muy potentes y que hacen que la experiencia de uso de lo que era hace muchos años una cámara de formato medio que era lenta, se la han tenido esas de utilizar no podíamos llegar a tener una AF muy ágil porque teníamos prácticamente un punto de enfoque pues ahora ya estamos hablando de cámaras que se comportan prácticamente igual que una cámara de sensor mucho más pequeño como puede ser por ejemplo una cámara full frame Bueno, en cuanto a la AF, el reconocimiento la verdad es que es una pasada porque reconoce muy bien los sujetos, nos marca los cuerpos enteros, nos marca las caras marca el ojo, cuando hay una persona pasando, caminando ¿Veis? Y la verdad es que es súper ágil y súper rápido enfocando Algo que también notamos en esa velocidad y en esa agilidad es el nuevo sistema de obturación El nuevo mecanismo de obturación nos va a permitir llegar a fotografías en la faga de 7 fotos por segundo Algo que teniendo en cuenta que estamos hablando de una cámara con un sensor de 102 megapíxeles pues oye, es bastante llamativo poder llegar a esa velocidad Y eso lo vamos a almacenar además en dos tarjetas SD Aquí también muy interesante el trabajo que ha hecho Fuji sin obligarnos a escalar a tarjetas CFexpress o que tengan un mayor ancho de banda Así que ahí, muy interesante ese rendimiento del buffer de la propia cámara junto con los lectores de tarjeta para ir pasando toda esa información directamente a la cámara Y es que son 102 megapíxeles Pero la cámara ahora tenemos un modo, gracias al Pixel Shift que nos ofrece con ese sensor estabilizado que lo que va a hacer es un desplazamiento de medio píxel entre foto y foto pues va a tomar 16 fotografías y nos va a componer una imagen con esas 16 fotografías Esto es algo que ya habíamos visto en cámaras de formato medio pero eso nos va a brindar una imagen equivalente a 400 megapíxeles lo cual es una auténtica barbaridad y para todos los que busquéis una imagen para cubrir un edificio entero pues sin duda que es una opción dentro de esta Fuji GFX 100 S2 Cómo no, estamos hablando de una cámara Fuji y algo tradicional de las cámaras Fuji son las posibilidades que nos brindan en cuanto a creatividad a través de sus simulaciones de película Esta cámara no es una excepción y tenemos 20 simulaciones de películas seleccionables Es cierto que estamos ante una cámara, estas GFX 100 S son cámaras que van buscando un fotógrafo profesional además muy concreto en la fotografía de estudio pero cosas como esa detección de AF para animales, para pájaros y tal hacen que empiece a ser también una opción a tener en cuenta para los amantes de la naturaleza porque tenemos una cámara que no resulta excesivamente grande y además deciros que Fuji ha desarrollado un nuevo grip que se llama Butan, tiene un nombre un poco complicado pero eso lo que nos va a permitir es, según ellos dicen que se puede agarrar muy bien en diferentes ángulos y lo cierto es que estamos ante cámaras que no son pequeñas además en este caso es un poco más llamativo porque tengo montado un 120 milímetros que equivale más o menos, para que os hagáis una idea a un 90 milímetros en full frame lo cual hace que sea una óptica ideal, por ejemplo, para fotografía de retrato pero este nuevo agarre, que es una textura que podríamos decir que tiene un tacto que podríamos sentir como si fuese una lija muy suave hace que se agarre muy muy bien a los dedos, creedme o sea, una vez que coloco la mano si incluso haciendo presión intento mover el pulgar me genera un poquito de dolor en la parte interna del pulgar así que tenemos un grip excelente como os estaba contando esas 20 posibilidades de emulación de película hace que sea una cámara muy interesante para sacar un poquito del estudio que desde mi punto de vista es un poco el perfil ese al fotógrafo que va dirigido dentro de esas emulaciones de película tenemos también la última que ha introducido Fuji que es ese Real Age volviendo un poco al tema del sensor y es que creedme que es la principal novedad que tiene esta nueva GFX100 S2 vamos a hablar del tema de la grabación de vídeo y este nuevo sensor, también lo que ha mejorado Fuji es la velocidad de lectura de líneas esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de sensores que son tan grandes como es el de esta Fuji que estamos hablando de sensores de formato medio como veis, son enormes pues obviamente al tener un sensor más grande la lectura de líneas es más lento y esto en fotografía no es tan llamativo sí que lo es cuando utilizamos obturaciones mecánicas pero no cuando, perdonad cuando utilizamos obturaciones electrónicas pero no mecánicas pues en vídeo es muy llamativo porque tenemos una obturación siempre electrónica y hace que en los movimientos entre frame y frame pues se nos tube mucho la escena y tengamos mucho Rain Shutter así que es un efecto que tendremos un poquito menos llamativo en esta nueva GFX100 S en cuanto a posibilidades de vídeo pues la verdad es que Fuji también ha metido bastante en esta cámara podemos grabar vídeo a 4K con una resolución de 30p con un muestreo 422 hasta 10 bits y eso lo podemos hacer internamente en la tarjeta de memoria pero si queremos a través del cable USB-C podemos conectar un disco duro SSD que nos va a dar la posibilidad de grabar en Apple ProRes esto al final es un archivo mucho más bruto de vídeo y en combinación además con el F-Log 2 que nos va a permitir la cámara pues vamos a tener mayor rango dinámico y unas mayores posibilidades de poder luego mover esa escena bajar exposiciones poder resaltar algunos colores es decir, vamos a poder trabajar mucho más nuestros vídeos con esta cámara de lo que podíamos pues con cámaras que tienen un poquito menos de resolución que graban con compresiones mayores es una compresión que la verdad es que es muy pequeña ese Apple ProRes en cuanto a ergonomías ya os he dicho que el agarre la verdad es que hace que sea muy fácil sujetar la cámara en mano pese al tamaño que tiene que ya os he dicho que en combinación con este 120mm se agradece mucho este agarre aquí tenemos las tres versiones de estas GFX100 por un lado tenemos la GFX100 II que como veis tiene un cuerpo un poquito más grande eso sí, en cuanto al grip pues tenemos un poquito más de altura nos alberga bien el dedo meñique y esta cámara es particular porque podemos retirar el visor tiene otro concepto por así decirlo de cámara además gracias a los adaptadores de PL y tal pues es una cámara pues más dirigida para tema de cine y demás aquí tenemos por otro lado la GFX100 S la primera versión que como veis y como ya hemos comentado en el vídeo tenemos el mismo cuerpo de cámara pero con las novedades que introduce la GFX100 S2 pues en cuanto a ese nuevo sensor de 5 megapíxeles que nos va a brindar pues las posibilidades de mejoras en los enfoques y demás el agarre pues sí que es cierto que este nuevo agarre se agradece mucho respecto al agarre de la 100S normal que este sí que lo podemos comparar con un tacto gomoso al igual que tenemos pues en otras gamas de cámaras pero en combinación con ópticas muy grandes como ese 120mm este nuevo grip la verdad es que se agradece bastante y hace que la cámara se agarre mucho mejor y la verdad es que la cámara tiene ubicados todos los botones igual que teníamos ya en los anteriores GFX100 pero lo cierto es que es una configuración que funciona bastante bien tenemos dos lectores de tarjetas SD lo cual es ya os he dicho que me parece un muy buen trabajo por parte de Fuji porque nos permite mantener las tarjetas que teníamos y seguramente no les haya resultado fácil porque tenemos mucho más tráfico de datos imaginaos esas fotos con ese pixel shift de equivalente a 400 megapíxeles lo que ocupan 16 fotografías a 100 megapíxeles que después la cámara después de desplazar medio píxel tiene que procesar y guardar directamente la tarjeta y luego pues como conexiones encontramos las clásicas para monitorear el sonido una entrada de micrófono de jack el cable USB-C que nos va a servir para conectar esos discos duros SSD en la grabación de vídeo pero también para cargar directamente la cámara conector HDMI y como es una cámara que está muy dirigida a un público que es fotógrafo de estudio y ese tipo de cosas pues como no no se podía olvidar Fuji de darnos una conexión de sincronización de flash tradicional en la parte superior encontramos la pantalla que ya encontramos en otros modelos con esa iluminación que a mí la verdad es que me gusta mucho esta forma que tiene Fuji de mostrar la información en pantallas superiores recordando mucho a las cámaras tradicionales es un estilo un poco retro pero en un cuerpo muy moderno que ya sabéis que además tenemos esta posibilidad de iluminación que hace que la cámara se adapte a cualquier situación en la parte izquierda tenemos ese selector de modo para vídeo y para fotografía el cual me resulta un poco más incómodo porque nos obliga a utilizar la mano izquierda pero lo cierto es que no estamos ante una cámara que esté muy dirigida a la grabación de vídeo aunque es capaz como habéis visto de hacer algunas cositas y en la parte superior pues este selector de modos en los cuales podemos configurar hasta 6 modos diferentes de usuario como veis estamos ante una cámara de formato medio pero que busca también tocar a aquellos usuarios que no solamente van buscando una cámara de formato medio por el ADN de su trabajo sino que también para algunos como por ejemplo esos aficionados a la naturaleza hacer fotografía de aves tener cosas como esa mejora de la F con ese reconocimiento de IA que ya nos va a permitir detectar por ejemplo aves o insectos hace que ya empiece a ser una cámara interesante que además hoy junto al lanzamiento de esta nueva GFX 10S2 Fuji ha lanzado algunas cositas más como es una nueva óptica para estas cámaras GFX que es el GF 500mm es una óptica que se va a traducir en un 320-350mm lo cual es ideal para los usuarios que vayan a hacer fotografía de sujetos lejanos como puede ser ese tipo de fotografía de aves junto a esta gama GFX de Fuji hoy también hemos visto una nueva XT50 que todavía no nos han podido dejar todavía no hay unidades que además también llega con una nueva óptica un 16-50mm 2.8 f4.8 que sin tener mucha más información pues es una óptica de kit que lo que hace es renovar las posibilidades de esta gama que ya sabéis que es la gama de APS-C que es un poquito más pequeña sobre todo para aquellos amantes que están buscando una cámara muy pequeñita para llevar a todas partes nos queda deciros el precio de esta nueva GFX 100S2 que es de 5.499 euros lo que es el cuerpo de la cámara es un precio que la sitúa hoy en día en un rango muy interesante porque está cerca de muchas cámaras full frame sin llegar a lo que cuestan otras cámaras de formato medio sigue siendo una de las mejores opciones en formato medio si estáis buscando una cámara con un sensor enorme y que os dé ese look ese render por ese efecto bokeh de un sensor más grande en vuestras fotografías si queréis tener un poquito más de información como siempre justo en la descripción del vídeo y os dejamos el enlace donde podéis visitar la web y os dejamos aparte de todas las especificaciones también el precio actualizado y como no si os ha gustado este contenido dejad un like también os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales y no olvidéis seguirnos en esos directos que hacemos todas las semanas a través de la plataforma de Twitch nos vemos en el próximo hasta la vista